Vea Raúl, escuche lo que le voy a decir Necesito convocar una reunión muy berraca de bandidos No se preocupe patrón, la vuelta es Víctor, mi muchacho loco, ya se lo comunico Cuéntale la cadena a vos Epa, es, es, escuchas Porque somos bandidos Música, es ya, es ya, es ya posible para ti Al estilo de Porque somos bandidos El Combo Obioso Obioso No es que ese DJ Pling es un berraco, es un teso El Combo Que Ponce Y fíjale el muchacho loco No, es que aquí no hay pase malandrito, es que hay pase de bandido Y fíjale mi muchacho loco Pase de bandido Pase de bandido El, 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 el DJ que no juega Johnny de Jesús, el que no juega Los mejores DJs están en El Combo Odioso El Combo Criminal Los Mejores Los Mejores Los Mejores Porque somos bandidos Dios, 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 Dios El Combo Somos de las lacras que todos quieren ser Somos de las lacras que todos quieren ser Vamos a la competencia Destino Dale, que tu mamá no te está viendo Que paso, te asustaste ¿Qué pasó? De asustaste De asustaste Escuchas El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Somos El Combo Odioso Somos de las lacras que todos quieren ser En las mezclas DJ Johnny de Jesús El que no juega El que no juega Se queda claro El que no juega El que no juega El combo odioso El combo criminal El combo odioso El combo criminal El combo odioso El combo criminal Los mejores El combo odioso El combo criminal El combo criminal El combo odioso El combo criminal El combo criminal Llegar Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores De los mejores Estás en territorio de... Estás en territorio de... DJ Johnny de Jesús El que no juega El que no juega 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 No se me sale el sonidito de la cabeza Prepárate Porque aquí está El combo que todos critican Suelo No se me sale el sonidito de la cabeza El combo AJ El combo criminal Típico criminal Diseñador gráfico DJ Michael El otro nivel Johnny de Jesús El que no juega Los que no las roncan Los que no las roncan Suelo productos Nières Mamis El que no las roncan Están Lo que lo Solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!